Durante la segunda edición de la entrega de la presea internacional Ciudades Humanas, Ciudades Incluyentes, a la que convocan el Gobierno del Estado y la Organización de las Naciones Unidas, Hábitat se premió a los mejores proyectos de las tres categorías Zonas Patrimoniales, Naturales y Marginadas. El gobernador del Estado, Emilio González Márquez, entregó un reconocimiento y un premio de 5.000 dólares a los ganadores de las categorías Zonas Patrimoniales, Sergio Andrés Mirón y Raúl Salvador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana, con el proyecto Fortalecimiento del Barrio Fundacional a Través de los Espacios Escénicos. En la categoría de Zonas Naturales, la ganadora fue Giselle Andrea Osorio de Bogotá, Colombia, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, con el proyecto Revitalización de la Humedad a la Boque, y Fortalecimiento de su relación con la estructura urbana y ecológica de la ciudad. En la categoría de Zonas Marginadas fue premiado Alejandro Efraín Fajardo y Barra de la Carrera de Arquitectura del Iteso, con el proyecto Rimando con Santa Chila, que tiene como fin que la colonia Santa Cecilia cuenta con nueva cara para revertir situaciones de marginación y violencia. Para ello, se requiere de la construcción de una estación de autobuses única y ecológica que evite el desorden real y que genera vías compartidas, así como también la instalación de anuncios verdes, un parque móvil y un programa de basura lucrativa. En la premiación estuvo presente la Coordinadora Nacional de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos en México, de ONU Habitat, Dolores Franco, Milenio Televisión.